En la época de San Patel, cuando estaba un fan amigo ahí que se llamaba Uclida, el tipo descubrió lo siguiente, si tocaras un segmento de recta cualquiera y logras picar ese segmento de recta, en tal caso, no por la mitad, por ejemplo por acá, de tal forma de que el segmento completo, que si este pedacito lo llamo A, este pedacito lo llamo B, de tal forma de que el segmento completo que sería A más B, lo dividas entre el pedazo más grande, si tú logras que esa división sea igual al pedazo más grande entre el más pequeño, a esto se le llama una proporción por ser una igualdad de dos razones, la proporción divina, la divina proporción. A raíz de esto hay un trabajo matemático que es transformar esto como A entre A más B entre A igual a A entre B, ¿sí? Esto es 1. Entonces el trabajo matemático aquí es escribir, el número phi lo llamaron el valor más grande entre el más pequeño, es decir, este entre este lo llamaron phi, que es el número de oro, la razón divina, la demostración que les voy a dar, es que esto es 1.618 y es un número irracional. Entonces al número phi lo llamaron la división entre el más grande y el más pequeño, y observen que aquí está phi, y aquí está phi elevado a la menos 1. Entonces ¿qué hace? ¿qué se hizo acá? Si esto es 1, más phi elevado a la menos 1, eso va a ser igual al valor phi. Si yo multiplico todo esto por phi para llegar a escribir un polinomio de segundo grado y pasar todo para acá, te queda phi al cuadrado menos phi menos 1 igual 0, y te queda una ecuación de segundo grado. Resulta que cuando tú buscas las raíces de esta ecuación de segundo grado, con la resolvente y bla bla bla, la daña te queda así, que phi va a ser igual a 1, más menos la raíz cuadrada de 5 entre 2, cuando sustituyes a, b y c aquí. Ah no, que tiene dos resultados, sí, pero ¿qué pasa cuando tú pones menos raíz de 5 aquí, la raíz cuadrada de 5 es 2.20 y algo, no, 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 así. Y te queda negativo, y no existen distancias negativas, porque al final es un pedazo de algo que lo estás dividiendo y no tiene sentido que sea negativo, por lo tanto, te olvida el resultado positivo, negativo que te queda solo con el positivo, que sería este. Cuando tú agarras 1 y sumas la raíz cuadrada de 5 entre 2, te da esto que está aquí, que es el número de 1. Ahora, esto fue hace tiempo y basado en núcleos. Después viene un carajo llamado Fibonacci, que es un tipo de los arrechos, más arrechos que los arrechos. Fibonacci es lo siguiente. Creo lo que es la espiral logarítmica, la espiral infinita, la espiral de Fibonacci. El tipo dijo esto, bueno, déjame agarrar el segmento más grande y tirármelo para acá y construir un rectángulo. Tendríamos esto. ¿Qué pasa? Si tú ese rectángulo lo picas basado en la proporción divina, tendrías esta expresión, miras algo así. Ahora, aquí te queda, observa un cuadrado perfecto, porque si esto vale A y esto vale A, aquí te queda un cuadrado. Y este que está acá se va a ir picando también basado en la proporción divina. Aquí tengo un cuadrado y tengo otro rectángulo. Aquí lo vuelvo a picar, cuadrado, otro rectángulo. Aquí lo vuelvo a picar, cuadrado, otro rectángulo. Y puedo hacer esto infinitamente, por más que yo ingrese. Entonces, ¿qué pasa? Detalle que con este cuadrado, yo puedo, imagínate que tengo un compás aquí y trazo el pedazo de círculo aquí, esta semicircunferencia. Así que va quedando algo así. Resulta que de aquí, si yo me paro aquí con un compás y trazo esta semicircunferencia, quedaría algo así. Si me paro aquí con un compás, por ejemplo, trazo esta semicircunferencia y quedaría algo así. Y lo mismo lo hago en todos los cuadrados y va quedando la espiral logarítmica. Y se va cerrando infinitamente. Esto lo llaman la espiral de Fibonacci, la espiral de la infinita, que está presente en la naturaleza, en absolutamente toda la creación. toda la creación está presente en la espiral de Fibonacci basada en la divina proporción. Que de hecho, los Fibonacci también tienen una serie, que le llaman la serie de Fibonacci, que parte de dos números, 0 y 1, por ejemplo. El siguiente término es la suma de los dos anteriores. Si yo quiero el tercer término, 0 más 1, 1. Quiero el siguiente, 1 más 1, 2. Quiero el siguiente, 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 8, 13, 21, 34, 55. Y esta vaina es infinita. Resulta que esta serie de Fibonacci, por más que vayas creciendo, lo valora. Cuando tú dividas este número entre este, se va acercando al número de Fibonacci. Por ejemplo, 1 entre 1 es 1 fino. 2 entre 1 es 2 fino. 3 entre 2 es 1.5. Bueno, 5 entre 3 es 1.6, casi 7. Casi 1.7. Ahora, cuando empiezas a dividir estos valores, el más grande entre el más pequeño, va a representar lo que les di hace rato de Euclides, que era que Fibonacci era el más grande entre el más pequeño. Entonces el más grande entre el más pequeño se va a aproximar. Y resulta que el crecimiento de toda la naturaleza se basa en esto. Por ejemplo, de hecho, empieza desde el 1. Desde el 0 no, no está, no lo creo. Los pétalos de las flores, un trébol, tiene 3. Ahora, no, que el trébol de 4, o sea, es una mutación que hizo que tuviera un pétalo más. Las flores, normalmente, lo natural es que tenga una cantidad específica de pétalos basado en esto. Los árboles van creciendo y las ramificaciones, a medida que van creciendo, se van separando basado también en esto. Si yo volteo eso, observen que la espiral sería algo así. ¿Sí o no? Sería algo así, ¿verdad? Que es la forma de la oreja, la clave de los musicales. De hecho, si lo volvamos al cuerpo humano, la belleza humana hace siglos se definía basado en la proporción divina. Brad Pitt se acerca como en un 99% de la proporción divina de las fracciones del rostro. Por eso es que se define realmente como una persona que es bella en tal caso. Resulta que el cuerpo humano está diseñado totalmente en esto. La distancia de la mollarita hasta el ombligo no es la misma del ombligo del piso. Entonces, ¿qué pasa? El segmento más grande, si tú te acuestas, normalmente tus piernas son más largas. Del ombligo hacia tus piernas es más largo que el ombligo de tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Las proporciones de tu cuerpo son más perfectas si se acerca la división de tus magnitudes a este número. En el rostro, por ejemplo, el ancho de la ceja entre el ancho del ojo. El ancho desde aquí hasta la punta de la nariz no es el mismo desde la punta de la nariz hasta la quejada. Y observen que aquí yo puedo trazar un segmento que lo pico. Aquí tengo... Entonces, ¿qué pasa? En el cuerpo humano está presente totalmente en el mismo brazo. Bueno, aquí está, de hecho, la espiral. Por eso está la espiral. En el mismo brazo, desde el hombro del codo no es el mismo del codo de la muñeca. Entonces, se definía la belleza en esos momentos basada en esto, que es la proporción perfecta. Claro, ya todo eso está en la naturaleza de esa manera. La torre Eiffel, a tal punto de que los artistas de Renacimiento, o sea, emulaban esto para hacer sus obras perfectas. La torre Eiffel tiene la divina proporción. La torre Eiffel tiene, si no me equivoco... Oh, no, voy a hacer un dibujo de la torre Eiffel aquí. Bien, bien. Vamos a suponer que está la torre Eiffel aquí así. Y la torre Eiffel tiene dos pisos. Dos... Cierto. Ahora resulta que la torre Eiffel, si tú lo ves así, está picado basada en la misma proporción, esta distancia. La Mona Lisa de Da Vinci, por ejemplo, Dalí, un pintor arrechísimo que usaba esto en sus obras, era una vaina impresionante. O sea, es una cosa que conecta el arte, la vida, la creación con matemática. Y es donde tú dices, ah, no, ¿para qué me sirve eso? Mira, si la matemática estuvo en la creación, créeme que todo lo que tú estés estudiando sirve para todo, ¿no? Hasta el punto de que esto es lo que a mí me evita que yo sea ateo. Porque alguien tuvo que haber creado las cosas, ¿no? Hasta ahí. Para mí ese es el dios creador, ya. Pero de ahí es que es un dios que me resuelva los perros, esa es otra cosa. Ya ahí no me meto. Pero para mí sí tuvo que haber alguien que creara las cosas. De hecho, el ojo del huracán. Cuando hay un huracán, la forma es esta. Dentro del girasol, todas las partes del girasol internamente son infinitas. Son muchas esteriles que están ahí presentes. Las galaxias. Ni siquiera estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando del universo. La forma de las galaxias, las estrellas, los globos, todas esas cosas van a ser. Entonces es algo que está presente tan, tan, tan en el universo que tú dices, no way. O sea, mierda. Que no se llama Fieja. De hecho, es una vaina que... De hecho, este es el nombre del libro que voy a hacer con Miguel. Eh, con otro pano, perdón. Con Miguel es Mac. Que es otra vaina. Pero ya como un pano estoy trabajando basado en un libro que va a tener el nombre aquí. ¿Como usted ha visto Fibonacci? Fibonacci. Ustedes buscan Yo cuando monté este video Yo voy a agarrar y voy a poner links Así de De hecho es tan arrecho todavía Que hasta en la música está presente Todo esto Pitágoras definió las notas musicales Basado en proporciones O sea Pitágoras que fue el tipo Matemático y que todo el mundo lo conoce Por el tema de Pitágoras Creó las notas musicales El que estudia música está estudiando matemáticas Porque coño el pentagrama son líneas Y están segmentadas y la ven en el estudio Al final todo en el fondo es matemático Y todo se basó en proporciones Entonces al final es más Pero no es muy leve Otra de las figuras que está presente Esto es la estrella de 5 puntas La estrella de 5 puntas acá El segmento más grande en este caso Este pedazo Entre este pedacito En todas las áreas de la divina proporción Y esto está Dentro de lo que es un pentágono Que también le llaman como una figura sagrada Entonces todo va conectado con la matemática Así de esa forma Para mí es una vaina que Marco una antes y un después Desde hace dos años Que estoy estudiando esto Impresionante Para mí Esto fue en aula 7 Queríamos hacer un video Basado para los números irracionales Para explicar los números irracionales Resulta que pi Y bueno Estamos hablando de pi Ah que coño es pi Resulta que pi es la razón También una proporción Una razón De dos valores De lo que es la longitud De un círculo Entre su diámetro Cualquier círculo Que a ti se te ocurra Tú agarras de que es la longitud Y lo dividas entre el diámetro Y la vaina se aproxima a pi 3.14 Ah como la vaina siempre da 3.14 Bla 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 Lo que hicieron fue ponerle el nombre Ese número De lo que sale de ahí Entonces dijimos Coño Ese guión que leí Y habla de pi Nada más Llega un tipo y me dijo Marío Tú no conoces el número Este es el número de oro Y yo Eso hace como dos años De nuevo Ah en serio Busco la vida en internet y tal Cuando me meto Empiezo a leer No Yo mierda O sea Fue una vaina que me quede pegado Como 4 horas leyendo de esto De hecho ustedes colocan en Google Golden En inglés Para que le parezcan más resultados Golden Radio Mira chico Tu colocas esta vaina Y te aparece una cantidad anormal De muestras donde está presente esto En la naturaleza Y todo parte de Fick Que es el número de oro O sea La creación fue Para mi fue basada en esto Esta para mi fue la regla Que hizo Dios para crear la creación Bueno